Hola qué tal voy a mostrarles una opción para unir los motivos cuando ya los hemos terminado ya les he dado algunas opciones de cómo unir cuadros o motivos en la última vuelta en este caso yo voy a mostrarles cómo unir la tira y ya ustedes unirán esta tira de dos con otras el tiras para que el vayan a completar su tapete o lo que ustedes necesiten voy a utilizar el mismo estambre que utilice para tejer estos am motivos i pues es tipo y las a mire un milímetro de ancho si lo medimos con una regla y voy a utilizar un gancho de acero inoxidable del número 4 aquí para comenzar voy a tejer dos cadenas muy reforzadas su quiero que primero acomoden sus motivos como ustedes quieran que les vayan a quedar para que ya vayan tomando el motivo donde corresponda y vayan armando la prenda y pues es menos posible que se equivoque de comenzar con el de lado izquierdo aquí y voy a tejer un punto alto que voy a iniciar mi tejido de los tres puntos altos juntos que tenemos aquí voy a encajar en el de medio para tejer el punto alto yo tomo lazada i voy a encajar el gancho aquí tomando la cadenita para que queden dos hilos arriba y voy a tejer aquí un punto alto después voy a tejer siete cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete y continuaré tejiendo otro punto alto ahora en el siguiente pétalo yendo también a el punto alto que está en la parte de en medio y tomando los dos hilos quedando sobre el gancho y aquí continuó tejiendo el punto alto va quedándonos así dejó de nuevo siete cadenas tres cuatro cinco seis siete y ahora lo que voy a tejer es punto alto doble así que tomó dos lanzadas miren aquí no tengo ninguna lazada sólo tengo él esta vez cargado en el gancho tomo una lazada y de nuevo doy vuelta para que queden dos y los cargados en el gancho en esta parte es donde voy a unir este motivo con este que sigue que sería el de arriba así es de qué voy a tomar la doble lanzada y voy a encajar en el siguiente pétalo que sería este pero en el primer punto alto de los tres aquí que queden los dos hilos por la parte de arriba sin sacar la aguja o el gancho voy a tomar el siguiente motivo que tengo y por el lado de atrás que sería el lado revés voy a tomar también en el primero encajó el gancho si se fijan es más fácil por la parte de atrás identificar dónde está el punto porque está como un agujero a la hora de pasarlo también cercior a los que nos quedan dos hilos por la parte de arriba para que de esta manera nos quede más bonito el la unión ya tengo aquí los dos puntos cargados sobre el gancho que serían ella para seguir tejiendo y terminar mi punto alto doble así que tomó la sala y la saco por los dos puntos que estoy uniendo de cada uno de los motivos salió por el punto de este motivo y por el punto de este motivo ahora sí aquí voy a tejer mi punto alto de esta manera saco tomó la sala saco dos hilos tomó la sala saco dos hilos y tomó la sala y saco dos hilos aquí continuaré con siete cadenas 3 4 5 6 7 y voy a tejer en en el siguiente pétalo de este motivo que acabamos de agarrar sin que quede así torcido en que quede de esta manera del frente tomamos la sala y tejemos nuestro siguiente punto alto en la parte de en medio quiere decir que en el punto alto del medio de este pétalo continuó con siete cadenas 3 4 5 6 7 y te dejo mi siguiente punto alto en el siguiente pétalo tomando el punto de en medio el punto alto después continuó con siete cadenas 3 4 5 6 7 y aquí ya llegué a la orilla igual que acá ya llegué a la orilla de este motivo entonces tomó doble lazada i boya tomar el punto alto que está al inicio no el de en medio porque aquí cuando vayamos a unir un motivo con otro tomamos el punto primero así y tomamos el siguiente motivo y nos vamos al primer punto aquí por la parte del revés recuerden así y tomamos lazada y sacamos esos dos puntos esos dos puntos de cada uno de los motivos para que queden juntos y a partir de aquí vamos a tejer nuestro punto alto doble que sería tomó lazada sacó un hilo tomó lazada sacó dos hilos tomó lazada sacó dos hilos y tomó lazada y sacó dos hilos aquí ya quedó el punto alto en la parte de en medio para unir los dos motivos igual que hicimos aquí y así vamos a continuar con siete cadenas en este motivo sólo es identificar que vamos a tejer dos puntos altos que va a corresponder uno a cada pétalo y el siguiente va a ser punto alto doble que va a ser el que va a unir un motivo con otro después dos puntos altos y después un punto alto doble y toda la separación que estamos manejando aquí es de siete éstas serían las orillas la tira que estamos uniendo pero aquí sólo estamos uniendo un lado bueno pues miren ya unir los seis motivos 1 2 3 4 5 6 quedan así sólo de la parte de aquí de arriba y éstos van a quedar así digamos que este este es mi número 6 un ejemplo así estos dos van a quedar unidos con estos dos con estos dos entonces yo voy a continuar tomando el punto de éste siguiente aquí no hay ningún problema que tomemos el de abajo porque finalmente lo agarramos y estamos tejiendo y todos los motivos son iguales entonces como ustedes se hallen yo lo que hago es tomar el que continúa para saber p ahora sí que como me está quedando porque ahorita es la primer tira pero después van a ser más tiras que van a formar una blusa que es lo que voy a tejer y también les voy a mostrar pero es como un chalequito y pues por si a ustedes les interesa vayan siguiendo este paso después de haber tejido el punto alto aquí voy a tomar el siguiente i voy a tejer sobre el lado derecho así voy a tejer directamente comenzando en la parte del medio en este en medio aquí voy a tejer un punto alto que es como si estuviera iniciando la vuelta como lo hice aquí sólo que aquí inicié la vuelta y sólo tejí sobre este lado ahora vamos a tejer pero vamos a estar uniendo esta parte tejí el punto alto en esta vuelta de regreso vamos a tejer tres cadenas para hacer sólo la mitad para ir uniendo esta parte de aquí soltamos así el tejido y vamos a ir encontrando los motivos así después de las tres cadenas voy a tomar las cadenas de aquí i voy a tejer un medio punto como colgado miren por la parte de adelante y aquí tejo un medio punto tejo tres cadenas tres y voy a continuar en este motivo tejiendo un punto alto en la parte de en medio del punto alto de aquí de los tres puntos en el de en medio igualito como lo hicimos en esta parte sólo que ahora nos vamos a ir mitad y mitad que sería tres cadenas y tres cadenas y así después de haber tejido el punto alto tejemos tres cadenas y continuamos ahora tejiendo en la parte de enfrente si nosotros aquí ya tejimos un medio punto entonces vamos a tejer un medio punto en estas siguientes cadenas colgantes aquí un medio punto otra vez tres cadenas ahora nos vamos en este motivo de aquí si ya tejimos nuestros dos puntos altos entonces nos toca tejer el punto alto doble que es el que va a unir este motivo con el nuevo que vamos a tomar tomo dos lazadas tomó el punto que es el primero de los tres y después tomó este siguiente igual por el lado revés el primero de los tres aquí paso y ahora sí dejó mi punto alto doble igual que lo hicimos en esta unión de aquí ya tejí el punto alto doble ahora voy a tejer tres cadenas y voy a continuar con la hilera de enfrente que sería es para tejer mi medio punto colgado las siguientes cadenas tres cadenas y vamos a continuar sin que quede torcido nuestro tejido aquí vemos que nos quede siempre frente hacia nosotros y aquí vamos a tejer un punto alto en el punto alto del medio de este pétalo así así tres cadenas y continuamos con el medio punto que va a quedar colgado acá para unir esta parte tres cadenas y miren aquí llevamos el punto alto doble un punto alto nos falta otro punto alto que sería en la parte del medio así tres cadenas y continuamos tomando la parte del medio miren este ya lo agarramos ahora nos falta ganar este con medio punto tres cadenas y ahora sigue el punto alto doble miren va a coincidir con la parte de atrás i aquí ya sabemos que va punto alto doble i va a ser en la primera en el primer punto alto de aquí este pétalo y tomamos el otro para unirlo y continuar con nuestra segunda hilera integrando la aquí y tejemos el punto alto tres cadenas y continuamos enfrente cada que dejamos tres cadenas dos al base tres cadenas de un lado agarramos de adelante enfrente tres cadenas y agarramos del otro lado y así una dos tres y de nuevo que no quede torcido que quede el derecho frente a nosotros tomamos la sala y tejemos el punto alto que va en la parte del medio tres cadenas y continuamos con el de enfrente tejiendo el medio punto tres cadenas y continuamos con este otra vez punto alto en medio tres cadenas y que sigue aquí otro medio punto aquí y continuamos con tres cadenas y ahora sigue el punto alto doble para seguir uniendo más motivos voy a mostrarles aquí si ustedes van a tejer una bufanda lo que vayan a tejer nada más terminan de unir y ya lo que es alrededor ustedes ya le tejen como ustedes quieran tejer le pueden darle un terminado de acuerdo al gusto de cada quien así es como queda la unión la flor queda de aquí abajo no queda unión si llevamos apenas la unión de aquí de en medio al nosotros terminar de cerrar o de unir esta parte después continuamos igual como empezamos aquí vamos a continuar con las los siguientes motivos de aquí si necesitamos tejer o unir más bien si necesitamos unir más motivos a lo ancho y éstos ya quedarían unidos en la parte de aquí aquí estoy terminando ya tejí mis tres cadenas y aquí llevo sólo un pétalo de los dos que debo tomar así que después de las tres cadenas me pasó aquí en las siguientes cadenas colgantes con un medio punto dejó tres cadenas y continuó en el siguiente pétalo tejiendo un punto alto en el punto alto del medio y voy a terminar cerrando con un medio punto que ahora va a quedar justo donde iniciamos la vuelta con punto alto o sea que el punto alto último que tejimos va a coincidir con el primero y aquí vamos a tejer un punto deslizado así yo aquí te dejo dos cadenas muy reforzadas antes de cortar igual que iniciamos aquí con el punto alto ustedes iniciarían aquí con el punto alto para generar la a primer vuelta de este lado y después unir la vuelta de regreso aquí gracias por estar aquí que estén muy bien hasta la próxima y y y y y y y y y